Si no hay agua o sale apenas un hilito, se debe a que hubo un problema eléctrico en Chapala, informó el gobernador Enrique Alfaro. Ayer por la noche, dos transformadores de la planta de bombeo de Chapala tronaron. Creemos que esto tiene que ver con la inestabilidad del sistema eléctrico que está viviendo nuestro país en estos momentos. Eso afectó a la planta de Miravalle y por ello algunas colonias han visto afectado también el suministro de agua. Desde muy temprano en la mañana están reparados los transformadores y estamos ya paulatinamente echando a andar las bombas que traen agua de Chapala a la ciudad. Los reportes van a ser atendidos por el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado, organismo que apoyará en este momento. En medio del momento electoral que vivimos se puede generar todo tipo de datos y de información distorsionada buscando politizar este tema. No hay ningún problema que tenga que ver con la presa Calderón. Afortunadamente todas las medidas que tomamos para evitar que esta presa se secara han funcionado. Estamos en lo pronosticado, vamos a tener agua suficiente para librar el estiaje. Chapala tampoco tiene problema. Este fue un problema de carácter eléctrico de dos transformadores que ya están reparados y que hacia las 10 de la mañana estará regularizándose ya el bombeo de agua hacia la ciudad. UDG TV Canal 44, Elizabeth Ortiz.